Gabriela, es muy importante que estés acá en San Juan por este torneo de deportistas trasplantados. Quiero que me cuenten un poco de qué es lo que están haciendo en Abuel Rosa, en la Fundación Abuel Rosa. Hola, buenos días. La Fundación Proyecto Abuel Rosa nace a partir de la necesidad de una rehabilitación integral y sobre todo inclusiva en la Patagonia. Nosotros nos dedicamos a través del deporte de bote dragón, un deporte chino muy, muy, muy antiguo, que hace muy poquito se está poniendo muy fuerte la actividad del bote dragón en la Argentina, pero con la característica que nosotros lo desarrollamos para todas las personas que han pasado por alguna patología en relación al cáncer, sean varones, mujeres, pero está abierto porque la inclusión habla de que nosotros como objetivo principal tenemos esto de concientizar sobre la necesidad de los controles para la detección temprana. Entonces tratamos de desarrollar la actividad no solamente para aquellas personas que han padecido cáncer, sino para todos y entonces desarrollamos el deporte desde lo terapéutico a lo convencional. Bueno, aparte también es muy importante este mensaje de que se sigue y se sigue fuerte y se sigue también una vida normal y aparte hasta muy deportiva. Hay una vida después de haber pasado por este dolor tan grande que en realidad debemos honrar y dar testimonio. Creo que el hecho de estar acá en San Juan y a través del deporte, que es lo que hace Adetra, es facilitar a las personas el conocer, acercarse y empezar a concientizar sobre la necesidad de ser dador. Una gotita de sangre puede cambiarle el mundo a una persona que lo está necesitando. También me mencionabas que uno de los pilares fundamentales, también recién lo mencionaste, que es la inclusión, que no solamente se están dirigiendo, por ejemplo, a lo que son mujeres, también con cáncer de mama, que es por ahí una de las patologías más comunes que muestra esta fuerza de seguir adelante, sino a todos. Sí, la idea es que creemos que todos tenemos algo que sanar y todos tenemos algo que aprender y nada mejor que la resiliencia para poder subirnos a un bote en equipo, como lo hacemos, y estar conscientes de que uno nos ayudamos a los otros y uno aprendemos del otro. Entonces, el hecho de incluir varones, mujeres, nos aporta esto de estar conscientes de que nadie está exento, que a todos nos puede llegar a pasar, y estar preparados es lo mejor que podemos hacer. Muchísimas gracias, Gabriela, y muchísima suerte y muchísimos éxitos. Muchas gracias a ustedes, y desde ya están invitados a San Carlos de Bariloche, a que vengan a conocer la actividad de la Fundación Proyecto Nahuel Rosa, y esperemos que esto del bote dragón y la rehabilitación para todos, también lo podamos, como profesora y como educadora, poder alcanzarlo acá en la provincia de San Juan.